No creo, no creo. Pero bueno, lo he dicho, en matchup este, la verdad es que a Wario le entran muy fácil los combos de Falco. Pero los combos de Wario entran muy bien a Falco. Ok. Así que yo creo que esto va a ser lo mismo, peleas cinemáticas, pero quizás Luto decida jugar un poco más fundis contra este personaje. O no, o decide literalmente tirarse en la boca como acaba de hacer con este fight que no ha conectado por muy poquito. Que no se lo ha visto niña, tiene que escudar porque si no se podría comer un confirm de 40% tranquilamente. Pero para confirmar que va a intentar meter al mismo 40% que acaba de marcar el marcador de Wario. Y Cuehito que ahora empiezan los combos de Wario. Absentió un poquito, poco a poquito. Luto atentísimo para intentar engancharlo. Pero Spice, Quique, jugador de altísimo nivel que no le va a permitir hacer la piscina. Las cosas no se las va a poner para nada fácil. El jugador madrileño que nos tiene acostumbrado, Cuehito, porque empiezan los compitos locos del Falco. Poniendo a Gluton en una posición muy desfavorable. Un Gluton y que logra recuperar el neutral. Quique que lo sabe, sabe que había desperdiciado toda la ventaja. Se va al borde e intenta lanzarle esos láseres. Pero Gluton y manteniendo una presión absoluta sobre el venezolano. Cómo lo mantiene un stage, Cuehito, porque pueden ser problemas. ¡Qué buena! ¡Qué listo! Quique aventándole ese backer fuera del stage. Muy listo el puñetazo, la palmadita que va a poner en situación muy mala. Quique que intenta volver para arriba. Gluton y que se sabía, el Mike Sharp sabía que algo iba a hacer porque al final la recuperación de Falco es como muy explotable, ¿no? Es muy lineal. Sabemos que ese api solo puede dirigirlo hacia ciertos rincones, ¿no? Y Gluton y la ha leído perfectamente hacia dónde iba a ir. Y momento, la cosa bastante igualada. Gluton y que empieza los compitos de Wario. 34% frente al 77% que tiene el jugador venezolano. La cosa bastante igualada. Un Quique que viene a dar pelea, pero cuidado porque el Gluton y no le va a poner las cosas para nada fáciles, ni mucho menos. Pero bueno, que estamos viendo un matchup súper explosivo, ¿no? Duro. Sí, sí, no. Es hostia tras hostia. Esto lo he dicho. Esto es la misma batalla de campal. La misma pelea de cuchillos que hemos tenido con Neroz. Pero esta vez con un Wario que engancha a ese Fetil súper clean. Es la puta que hacía el recovery de Fozzi Falco. Pero ahora Chisla se la suda. Quique dice, eh, eh, que tengo cien explosivos. Toma, pata en el culo, que lo manda de vuelta a su casita. Y eso es ya. ¿Qué? 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 Ay, cómo estaba buscando el combito a pedo. Ese jablock que no acaba de... Sí, muy auténticas locuras. Lo que estaba intentando el jugador de Wario, que no ha podido confirmarlo con ese pedido que está buscando el jablock. Uno a uno, un combo bastante complicado de hacer. Es muy estricto. Pero bueno, de momento, eh, Quique poniendo una muy mala posición a Gluten y puede acabar con la vida del jugador de Wario en cualquier momento. El peo que es completamente desperdiciado por Gluten y que no acaba de conectarlo sobre la vida de Quique. Cuidado que podría ser el uno a cero para el marcador, para el venezolano. Como el jugador de Wario se despiste un momentito. Ay, qué bien ese jablock a grab. Lo va a meter en una posición desfavorable. Vamos a ver cómo vuelve al neutral, Quique, con ese side beat también tirado, también precipitado sobre el jugador de Wario. Vamos a ver qué tal. De momento, el neutral bastante igualado. Cualquiera de los dos personajes puede buscar el confín, puede buscar esa manera de acabar con el rival. Es Gluten y el que pilla la delantera. El feir lo va a meter en una posición muy mala. Y es el backer. Esa posición de Gluten y era muy complicada de lidiar para el jugador de Falco para Quique, que ya le quedaban pocas opciones. Y a la mínima que buscase ese up beat o ese side beat, estaba ya Gluten y perfectamente preparado aprovechando la movilidad aérea de Wario, que es una de las mejores del juego. Se mueve perfectamente por el aire y se puede poner en tu cara en un momentito mientras está volando hacia ti. Y ese backer, que tan bien aventaba, acababa con la stock del venezolano 1-0 para el marcaro de Gluten. Pero bueno, un Quique dando pelea, no, dando una guerra completa a Gluten. Sí, sí, no. O sea, Quique en ningún momento ha dado el brazo a torcer y lo ha demostrado dejando en varios momentos sencillos apuros al jugador de Wario. El cual se ha visto en algún momento apretado, pero igualmente ha aprovechado muy bien lo que es la movilidad de Wario. Pero a fin de cuentas lo tiene optimizado al máximo y sabe que se puede permitir hacer las virguerías que quiera offstage. Y bueno, lo hemos podido comprobar que al mínimo que tenía a Quique fuera y conseguía quitarle el segundo salto o dejarlo ya fuera, lo dejaba ya catapultado. Pero bueno, cuidadito, empiezan. Qué barbaridad, qué barbaridad lo que acaba de hacer Quique 90% ya para favor del jugador venezolano, que tiene ya a Wario en una posición muy mala, donde podría acabar con la stock, con un confin, con un Deira Backer, con cualquiera de los confins clásicos de Falco, que a los que nos tiene acostumbrados el jugador del pollito, y de momento ese Aptil Albaquer, que no va a acabar con la vida del francés todavía. Pero a eso sí que sí, un stock entero de lead para Quique. Madre mía, está completamente desatado después de cargarse a un compatriota de Gluten y parece que quiere lograrlo también con el otro francés. Exactamente, ahora mismo es el jugador de Wario el que tiene la stock por detrás. A diferencia de antes, ahora es el que empieza él por detrás, empieza desventaja. El jugador de Quique tiene que aprovechar sus cinemáticas para quitarse de encima y rascar muchísimos porcentajes. Pero está intentando muy bien con el 16% de la presentación de la torre, el cual Gluten y acaba de intentar hacerle el chipeo definitivo, pero no ha podido por muy, muy poquito. Pero 127%, cuidadito, que esto puede ser algo malo para el jugador de Falco, el cual ha conseguido desarrollar muy bien ese desventaja y se ha librado muy, muy bien. Cuidadito, que con ese Ase Attack por fin se quita encima la primera stock y no ha recibido demasiado daño. Gluten y la verdad es que ha cambiado las tornas por completo ese combito loco. Madre mía, la posición donde lo va a dejar. Qué auténtica locura lo que nos tiene acostumbrados el francés a hacerle al jugador rival. Parece que Gluten y se ha despertado. Ah, se ha puesto completamente bajo las tornas a Quique. Pero vamos a ver, Gluten y relájate que solo es un pollito. Acaba de hacer pollito frío con ese pedazo de peo en la cara de Quique. Vaya auténtica barbaridad, vaya auténtico arte magistral de dominar una stock. Y cuidadito, duro, porque esto no acaba. Los combos locos de Gluten y, pero por favor, que paren a ese francés lo que le está haciendo a Quique. Madre mía, qué espectáculo acaba de dar. En un momento acaba de decir, oye amiguito, que muy bien, pero ¿sabes con quién estás hablando? Y se le ha desviado en un momento en un combo extremadamente limpio y óptimo. El cual no ha dejado salir de ahí. Cuidadito, situación gravísima ahora mismo para Quique. El cual se ha visto sublevado por el jugador de Wario. El cual se lo quita encima con un dash attack. Dos ter a favor de Gluten y el cual acaba de sacarse muy fuerte el miembro. Permíteme decirlo. Madre mía. Lo ha dejado sin morir. Joder. Vaya auténtica barbaridad lo que acaba de hacer el francés. Bueno, demostrándolo, ¿no? ¿Qué decías de los nerfeos? Eso es lo que puede hacer Wario bajo el papel y bajo las manos de Gluten y vaya auténtica locura el arte de este jugador. Qué manera de llevar la ventaja del rival, ¿no? Es que es una auténtica barbaridad cómo te ponen desventaja y ahí no sale el culo. Ahora entiendo por qué los casters franceses lo flipan tanto con él. Lo estoy flipando yo y eso ha sido una unidad de combo. Madre de Cristo. Vaya desempeño por parte del jugador francés en el cual Kike se ha visto completamente superado. Pero aún así, ¿no? Cantemos victoria. Estamos hablando de que los dos games, aún así, lo ha llevado muy bien Kike. Ha conseguido tantear muy bien a Wario. Aunque Gluten se ha puesto por delante muy bien. Aún así, estamos hablando del jugador que se ha llevado por delante a Niroz. Que se ha llevado a sus camaradas. El cual el otro quiere venganza. Quiere venganza a su compañero de Pikachu. Y Kike no se va a poner nada fácil en Kike en 2-0. Pero puede que sea un 3-0 o puede que busque el tanseo King Files para quitarse de encima. Pero en el momento vemos que Wario, como suele ver en muchas partidas, es el que mantiene muy bien el gol. Gluteni que parece que ha encontrado la tecla para leer completamente ese libro que es Kike ahora mismo bajo las manos del Wario de Gluteni. Pero bueno, Kike que se revuelve un poquitito. Cómo le buscaba el roll-in para acabar con su stop, con ese fesmaso al menos. ¿Qué ha sido eso? Que estamos viendo. Han quitado a estos dos jugadores y nos hemos encontrado en la partida de Kuiplay de repente. Porque esos dos smashes de auténtico loco que se han tirado estos dos jugadores. Pero bueno, es lo que tiene el smash. De repente, Kike que pone en una muy mala posición a Gluteni. Que intenta recuperar el stage. Lo consigue con ese fail. ¿Cómo que se está pasando? Vaya partida de locos que están jugando estos dos jugadores duro. De verdad que el match está siendo muy divertido. Cualquiera de los dos se puede morir. Es Kike el que acaba con la vida de Gluteni. Una vez más. O sea, vuelve a tener la primera lead. El primer stop como en las otras dos partidas. Pero bueno, ya sabemos cómo es Gluteni. Y te de pestaña a su momento. Te tira ese smash de Wario. Como de... Esa es Wario. Y acaba con la vida de Kike. Muy bien por parte de ambos dos jugadores. El apio 2. Y el va a ser muy bueno para meter a Kike otra vez en el neutral. Y duelo de miradas duro. Esto parece que lo quieren deslouar los dos. El chat ha visto que la partida ha tenido un ritmo muy frenético. Y si sigues un ritmo muy frenético durante demasiado tiempo. Puede acabar desgastándote mentalmente. Cosa que ninguno de los otros jugadores quieren. A pesar de su gran resistencia mental que tienen. Aún así. Cuidadito. Empiezan las cinemáticas de Falco. 38%. Un porcentaje bastante humilde. Comparación del potencial que puede llegar a tener el personaje. 70% que deja de selección a Wario. Nefasta. Cuidadito que Wario Gluteni es el que está remontando ahora. Tiene el stage control. Es donde no tienes que estar ahora mismo. Cuidadito que está buscando Gluteni ya. El combito con el waft. Está buscando yo la magia del personaje. Por lo que brilla esa comeback mechanic tan buena que tiene. Pero cuidadito de Kike no se está permitiendo. Muy bien visto. 192. Por eso. Es ahora que puede ser confirm definitivo. Muy buen frame trap que engancha con Paker. Dejando en último stock al jugador francés. Cuidadito de Kike. Ahora ha despertado al contra-click. Al contra-manera de responder ante este abuso del jugador francés. Y de momento es el que lleva a la delantera. Bueno, Gluteni que parecía que se había descargado completamente a Kike. Ahora es Kike el que se ha descargado a Gluteni. Pero bueno, no he dicho absolutamente nada porque ese F-deal que se ha cortado la animación con el golpe de Kike que han claseado ambos dos movimientos. Y es Gluteni el que sale victorioso. Y buenas noticias para Kike que le ha mandado a la dirección contra Dialpeo que no ha acabado de encajar correctamente bajo las manos de Gluteni. Vamos a ver por qué lo tiene en una situación desfavorable. Kike que intenta recuperar el neutral. Lo consigue volviendo con ese neutro. Con ese salto neutro al Baker. Y hoy que buscaba Kike. Cuidado porque podrían haber sido problemas para Gluteni. Y bueno, recupera el neutral. Ay, qué listo Kike tirándole el reflector para acabar. Bueno, para lanzarle la moto de vuelta al jugador de Wario. Y los combitos locos que se venían de Kike. El Neir lo mete en una situación desfavorable. Cómo busca el fuego. Cómo busca las castañas Kike con ese Baker. Que no va a acabar con la vida de Gluteni. Y ahora sí que sí. Un game para Kike. La grada que le aplaude muy bien Kike. Demostrando el auténtico poder de este jugadorazo. De este Falco que le ha puesto una posición muy mala a Gluteni. Contra las cuerdas, ¿no, Duro? Exactamente. Hemos visto lo que hemos dicho antes. Que aunque ha habido una estación muy superior de Gluteni en el game 2. En el game 3, Falco ha dado con la clave. Kike ha encontrado la resolución de la ecuación que no ha encontrado frente al jugador francés. Frente al jugador de Solari. Que por fin ha encontrado entablar un poquito más el resultado. Kike, que aún estando en contra de las cuerdas puede respirar un poco más. Parece que ha encontrado la clave del éxito. Pero aún así estamos hablando de Gluteni. Estamos hablando de un jugador que ha sido capaz de vencer a jugadores como Light. Como Tuik. Es una locura el jugador. No puedes descansar en ningún momento. No puedes relajarte. Porque si no, bueno, hemos visto lo que ha pasado en el game 2. Puede pasar perfectamente ahora. Vamos a ver qué tal. Si Kike logra repetir lo que ha hecho en la partida anterior. En el game anterior. Con, bueno, en general muy sólido Kike. Tirando esos bakers. Acabando con la vida de Gluteni. De una manera totalmente intratable. Gluteni que parece que quiere relajarse un poquito. Está buscando los fallos de Kike. No intenta encontrar ese neutral bajo los láseres. Bajo los ataques de Kike. Un espacio donde empezar los combos de Wario. Y, bueno, Kike que no le va a dejar. Y que ha empezado con sus combos. Tiene ya 40% a Gluteni. Un Kike bastante bien, eh. Bastante, bastante bien. Sí, no. Se ve ahora muchísimo más estable. Muchísimo más tranquilo y fluido. Lo está yendo muy bien frente a un Gluteni. Que no de momento no encuentra el opening para entrarle a este pollito. El cual de momento lo está yendo muy bien. A pesar de que no consigue conectar demasiado porcentaje con sus combos. Ya es más que suficiente para dejarlo en más estación. Poco a poco pico y para sumar ventajas frente a este jugadorazo. El cual ahora mismo ha conseguido entablar las cosas. Cuidadito Kike que te puede detener. Y la situación que a él le gusta. Tenerte en el borde. Tenerte en más estación. Si no sabes bien de allí. Puede ser peligroso para ti. Que el cual hemos visto que de dos golpes se ha descolado un 94%. Qué peligro que tiene Wario en estas situaciones. Y qué peligro tendrá dentro de un minuto y medio. Cuando tenga su comeback mechanic ready. Su go sin DLC. Veremos si el jugador de Falco consigue quitarse de encima. Antes de que coja más rage. O Gluteni consigue quitarse de encima. Y aprovechar ese maximum rage para hacerle los combos más locos de Wario. A ver, a ver, qué tal. De momento ambos jugadores respetándose completamente. Kike que le lanza esos glaseres. Buscando la opción ofensiva después de esos ataques fallados de Gluteni. Gluteni que le pega un guantazo al pollito. No va a utilizar esa... ¡Uy, las tornas que se le han cambiado! Kike el mar listo de la clase. Ese backer que acaba con la vida completamente de Gluteni. Y Gluteni va a tener que encontrar la kill a Kike. O Kike va a subir y subir el porcentaje de Gluteni. Y aquí están los combitos locos de Kike. 33% ya para el jugador venezolano. Que de verdad que estamos teniendo una auténtica maestría de nivel del jugador de Falco. Vamos a ver qué tal Gluteni que intenta acabar con la vida de Kike. Lo consigue con ese backer. La cosa mucho más igualada. Un respiro para Gluteni. Que bueno, que va cargando y cargando el pedo. ¡Uy, todo lo que buscaba Kike! Vaya manera de buscar petróleo. No lo acababa encontrando. Pero poquito le ha quedado duro para acabar con el stock completamente de Gluteni. Que Kike con absolutamente cero piedad. Pero espera un momento. Porque esas palmaditas, esos choques de manos de Gluteni ya sabemos en lo que puede llegar a acabar duro. Pero bueno, la cosa muy igualada entre ambos jugadores. El Kike que lo manda ahora en una situación desfavorable. ¡Ay! De manera de jugar. Cuidadito, no tiene salto Gluteni. Cuidadito, ahora Kike tiene que aprovecharlo muy bien. Da un ciclo, no está muy poquito. 10 segundos para que tenga ya Mario en lo más duro. Ahora obtiene otra vez la moto. Cuidadito que lo busca ahí el aptid pedo. Un confirm que a pesar de que ahora es mucho más estricto que antaño, sigue siendo igual de mortal. Aún así, Kike no ha dado el brazo a tercer. Consigue darle el susto de su vida a Gluteni. Si Kike consigue remontar esto, puede ser muy bueno para él porque no tiene el waft. Pero cuidadito, que se está comiendo mucho por el ataque. 500% de una interacción con Wario. 66 dejándolo offstage. Peligro para el jugador de banco. Otro a mí. Para quitarse de encima. Precaución. Gluteni esperándolo pacientemente del borde. Sabe que tiene la delantera. Puede permitirse estar tranquilísimo. Vamos a ver cómo consigue quitarse el pollo encima. O cómo el pollo consigue quitarse al cocineta de encima. Porque no le está dejando respirar. Está siendo constante agobio por parte del jugador francés. Y de momento Spice vemos que lo está pasando muy, muy mal Kike. Gluteni muy bien aprovechando los fallos de Kike en todo momento. Hay que tener cuidadito con ese Wario que podría acabar con tu stock en cualquier momento. Pero es Kike el que logra acabar con la vida del gordito, del americano Wario. Con ese Nair también tirado fuera del stage. Kike que listo le dio la desventaja completamente a Gluteni que bien ha utilizado esos ataques. Esa ofensiva para recuperar el neutral lo consigue. Vuelve a la plataforma. Tenemos otra vez duelo 1 vs 1. El láser 1 apenas ha salido para el otro lado. Gluteni lo aprovecha muy bien con ese bocadito. Pero bueno, Kike que logra recuperar el neutral. Al ese Fer que le logra poner en una posición desfavorable el guantazo de Gluteni. Que todavía no va a ser suficiente para acabar con la vida de Kike que vuelve a salir con Fer. Cuidadito que esto podría ser, podría girar las tornas. El jugador venezolano que no lo tiene nada mal para acabar con la vida de Gluteni. Ya te garantizo que un combo podría poner a Gluteni en porcentaje de morir. Pero Gluteni que manda a Kike en una posición desfavorable. De cómo se tira hasta fuera del stage. Podría haber pasado magia el backer. Vuelve a meterle en una posición desfavorable el Kike que intentaba buscar ese juggling. Pero es Gluteni el más listo que acaban de pillar ese landeo de Kike con el dash attack de Wario. Acaba con la vida del pollito. Pero bueno, no visto para nada mal a Kike. Vaya manera de jugar una auténtica demostración de cómo se juega ese pollito. Muy bien por parte del venezolano. Una pena.